Y el artista que veremos a continuación representa a la excelencia en todos los aspectos. En el aspecto personal, este hijo de maestros fue también maestro de escuelas marginales. En el aspecto social creó una fundación con la que espera educar a miles de niños en su tierra natal. Y en el aspecto musical, este artista que compone desde los 12 años nos ha dado joyas que se convirtieron en discos de diamante, oro o platino. Conozcamos un poco más sobre esta estrella que encarna como nadie el concepto de excelencia. Toma un viaje, usa tus sentidos y con imaginación, con tu colección de experiencias, escucha. Me conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Aquel que inspirado por su humanidad, confecciona canciones con historias de todos. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? Su música conjuga letras que se convierten en versos universales. El problema no es fallarte, el problema es olvidarte. El creciente fervor del público lo hace uno de los más grandes de estos tiempos. Y sus ideas y sentimientos tocan el corazón de una Latinoamérica que canta con él. Sabías el poco ríe del camasutra, y burlábamos la ley de gravedad. Más allá, devuelve sueños a su pueblo con el compromiso por mantener viva la esperanza. Un famoso cantautor guatemalteco inauguró oficialmente a la Fundación Ale. No quiero ser un guitarrista, ser como él. Estamos aquí justamente por eso, para poner la primer piedra de esta escuela, para tratar la manera de que a través de la educación de las nuevas generaciones, podamos cambiarle la cara a un país. Un ícono de la música, un auténtico cantautor, una incomparable carrera. Hoy, Premio Lo Nuestro reconoce la excelencia de uno de los artistas más relevantes en el mundo hispano. Habana Siempre a las mitades, camita española, camita africana. Saben bien las horas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana Juran los que saben que no saben nada para entender lo tuyo. Habana Tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada. Unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana No ha podido Dios ni los seiscientos santos entenderlo tuyo. Mientras la Florida, que es como esa tía, que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la calle al día de las coincidencias. Y yo que no toco de él en este entierro, muero por la pena De no hacerle al mago y construir un puente de noventa millas Para que los primos corran a abrazarse como se merecen. Y la ideología no se meta más en lo que no le importa. Y la historia es larga Y la vida es corta Y la vida es corte ¡Gracias! Tenerte fue una foto tuya, puesta en mi cartera Empecé a verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blu Fuiste mi Donde más está decirte sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable Que fue justo aquí Que fue siempre tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Destocando a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Que fue justo aquí Fuiste tú La luz de mí o del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que sueño Estoy en medio del que sueño y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Que fue siempre tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Destocando a muerte Nada más que decir Nada más que decir Todo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se dispreza el amor para su conveniencia Así se dispreza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Destocando a muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú ¡Gaby Moreno! 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 ¿Hablo en este? ¿Este está bien? ¿Este micrófono o acá? ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! Me están tratando muy bien Me quedo un poquito Nada No cambiaría ni uno solo De los múltiples errores Que he cometido en mi vida Para llegar a donde estoy Esta carrera muchas veces Están hechas de errores Lo bueno es saber Cuando se está cometiendo Y no volverlo a hacer Lo cierto es que hay gente Que quiero mencionar Adria Ricardo Nico Tusita Mi pista de aterrizaje Guatemala Esto es para ti Lo quiero Metamorfosis Por aguantarme Ananay Por estar ahí Y nada Ustedes por portarse También conmigo Y a la gente Que ha seguido mi trabajo A lo largo de este tiempo Un abrazo Y tratamos de Seguir haciendo lo mismo Se les quiere Gracias Muchas gracias 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 Gracias.